y definitivamente rikis y fuentes fueron muy comunicativos ya que no esperaron ni un minuto para contarle todo a sus compañeros y es que le contaron a sus compañeros absolutamente todo pero lo que nunca dejaron de lado fueron las críticas no es que estuvo super candela le tiraron durísimo y es que lo que pasa en el clubhouse no se queda allí y es que en el clubhouse se dijo de todo de esta manera alfa se enteró de todas las críticas que le hicieron a rapelo rapel y fuentes junto con el bayron me parecen egocéntricos burlones y muy crecidos me enseñaron a saludar mirando a los ojos y los que no lo hacen son cobardes y tú eres cobarde se te nota en la mirada por otra parte riki le comentó a julie que hubo alguien que le envió unas palabras a rapelo al asegurarle que ella no le pondrá atención y que además tiene novio para luego decirle que bayron también fue juzgado la desafiante de beta no pudo contener la risa y se mostró muy sorprendida mejor dicho nadie se salva de la clubhouse y tú qué opinas y Gracias por ver el video.